Hola amigos detallistas, estamos aquí en el stand de Gion en el Sema Show de 2017 para presentaros los nuevos productos de la gama Gion que han venido a presentarse como novedad mundial en esta espectacular feria. Aquí está conmigo Yves que nos va a contar los nuevos productos que llegan a la gama Gion. Estamos aquí en la gama Gion y estoy muy contento de explicar los nuevos productos que lanzamos aquí para el Sema 2017. Hemos actualizado la completa de la gama en tres grandes layers. Para todos los que quieren ser un entusiasmo, tenemos un nuevo coating que se llama One. La gama Gion, que es sobre Canco, y tenemos una durabilidad más larga. Es muy fácil de aplicar, así que para todos los que quieren hacer en el mes de la gama con mejor durabilidad, tenemos un nuevo packaging completamente nuevo, con muy buenos colores también. Luego, después de la gama Gion, tenemos la segunda gama para los profesionales. Tenemos una completamente nueva versión de la gama Gion, que se llama Pure. Tiene los mismos capaces de la gama, que tiene las mismas capacidades hidrofobes y las capacidades hidrofobes. En una nueva gama, cada gama no tiene más stickers. Es todo es pintado en el gama, tiene el fronso, todas las gama, todas las gamaes son colores, todas las gamaes son colores, todas las gamaes son colores, así que es un buen toque. La tercera nueva coating en la línea profesional, así que para los que pueden comprar en la gama, es llamado Synchro. Es una nueva, nueva versión de la gama, que requiere dos layers de gama. Y luego, se ha sido añadido por una completamente nueva top coat, que se llama Skin. Es súper durable y es disponible para todos los que quieren hacer su casa, como en las semanas de la gama, o los que están en los certificados detalleros. Y luego, tenemos la tercera y completamente revampada, para los Gion Certificados Detalleros, que es una completamente nueva MAUS Plus. No hay más MAUS en la bottle, pero es replaced con una completamente nueva base coat, y también una nueva versión de la gama, que se va a poner encima de la gama. Entonces, este es un 2-layer coating para los Gion Certificados Detalleros. Entonces, el segundo 2-layer coating es DuraFlex, que tiene exactamente la misma base coating como la MAUS Plus, y tiene una completamente nueva top coat, que se llama Flexi. Es un coating que es súper hydrophobic, súper self-cleaning, y te gusta la aplicación de los Gion Certificados Detalleros de Gion Certificados Detalleros. La misma 2-layer coating, así que no tienes la 3-layer. La Gion DuraBeat es el upgrade en MAUS, aún es el beato para los chicos que realmente le gustan los beatos, en un 3-layer coating, así que 2-layer de MAUS, y luego, en el top, el beato. Pero esto es con la nueva versión de MAUS. Entonces, esto es todo sobre los nuevos coates. Bueno, ahora nos vamos a ir a la zona de pruebas, a hacer unas pruebas con los productos, para que veáis en vivo, en estos capos que tenemos, cómo funcionan. Hasta ahora.